Buenas tardes, su opinión frente a la Junta. No tenemos palabras con que agradecerle a la Fuerza Armada de Chile de haberlo salvado de la guerra del comunismo. Estamos todos a punto de perecer, dada la organización paramilitar que yo tenía organizada. ¿Qué opinión tiene el futuro de Chile? Está salvado.